hola bienvenidos de nuevo hoy estamos desde un bosque encantado para este experimento vamos a utilizar coca-cola y gas butano lo primero que vamos a hacer es destapar la coca-cola y luego nos tomamos un poquito de esta manera que quede más o menos con un poquito menos de la mitad luego tomamos el gas butano y presionando la boquilla agregamos gas butano dentro de la botella de esta manera aunque por lo visto no funciona muy bien así que decidí utilizar una tapa de esta manera y sacar el gas con una tapa además de utilizar un guante ya que este gas es muy frío y me estaba congelando los dedos que se me gustó a mi hermano me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó jajaja bueno una vez mas vamos a aplicarle el gas que puto es coca y le da una boleta se fue a la mierda asi como cuando se le congelan las manos no se donde cayo bueno esta cayo por aca y nosotras estabamos exactamente donde estan las maletas vamos a invitarlo una vez mas muchachos y nosotras y nosotras dale ya bueno vamos a hacer el ultimo intento Stay ok cuando cae ¡Me volví mierda! ¡Oh, Dios mío! Si te gustó el video, por favor, dale me gusta. Si quieres recibir más videos interesantes, por favor, suscríbete a mi canal. Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo, por favor, visita mi canal. Y por favor, recuerda dejar un comentario abajo de la descripción del video. Muchas gracias por tu atención y colaboración. Yo soy Rafa Guit 2013 y espero que tú tengas un excelente día.